Oración de la mañana del día de hoy, sábado 15 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar poniéndonos en la presencia amorosa de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de los señores, aquí estoy delante de ti para suplicarte con todo mi corazón que te quedes en este día a mi lado y que me protejas con tu preciosísima sangre. De tal manera, Señor Jesús, que nada malo me pase. De tal manera que puedas sentir tu protección y tu cariño aquí a mi lado, porque tú sabes que lo necesito. Oh Señor Jesús, ayúdame por favor y no te alejes de mí, sobre todo en este día en que siento soledad, angustia y tristeza. Hoy es día sábado y te pido sobre todo que le digas a tu Madre Santísima que venga a abrazarme. Necesito de la Virgen María para sentirme tranquilo, contento y sobre todo sereno. Pídele a la Virgen María de que en este sábado el amor del cielo me acompañe para que no me sienta yo despreciado, para que no me sienta maltratado por los demás, sino al contrario, querido y valorado. Oh Señor Jesús, hazte presente en mi vida, te lo suplico, y concédeme esa tranquilidad que me hace falta para sentir tu presencia amorosa, para sentir tu amor y sobre todo tu compañía. Oh Señor Jesús, Rey del cielo y de la tierra, pídele también a tu Madre Santísima que en este día proteja con su santo manto a toda mi familia, de tal manera que nada malo nos pase y que nos sintamos muy bendecidos y muy afortunados con las bendiciones más grandes del cielo. Oh Señor, y que la Virgen María me muestre el camino para llegar a ti, porque sé que si de esa manera me muestre el camino para estar cerca de ti, cosas hermosas y maravillosas me van a suceder. Y a ti, Señor Jesús, te doy las gracias por ser mi consuelo, por ser mi fortaleza y por nunca abandonarme. Sobre todo te doy las gracias porque eres increíblemente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas, porque me quieres a mí, que soy un pecador, a mí que soy un necesitado de tu misericordia, a mí que te necesito, Señor. Por eso apiárate de mí y concédeme toda la fortaleza que me hace falta para que en este sábado no me desespere y tampoco me desanime, sino que le eche muchas ganas a la vida, a esta vida tan maravillosa que tú me regalas. Oh Señor Jesús, hazte presente, te lo suplico, y concédeme la bendición del cielo. Mi tranquilidad, Señor, eres tú. El gozo de mi corazón eres tú. Por eso te doy las gracias y te pido también en este momento que bendigas por favor a mi familia, que bendigas a todos mis seres queridos y en especial, Señor, bendice por favor a mis hijos e hijas, cuídalos muchísimo y protégelos para que en las buenas y en las malas ellos puedan sentir tu amor y tu santa misericordia. Oh Señor Jesús, por favor cuida de todas las personas que amo. Últimamente he sentido miedo en el fondo de mi corazón por las cosas que pudieran pasarnos, pero si tú, Señor, permaneces a nuestro lado, estoy seguro que cosas hermosas nos van a suceder. Por eso quédate con nosotros y protege este pobre hogar que sin duda te necesita. Nos haces falta, Señor. Por eso no te alejes y hazte presente todos los días para que en el bien y en el mal sintamos tu presencia amorosa, sintamos tu bendición y sobre todo tu gran amor que nos sana y que nos salva a todos nosotros. Y te pido sobre todo en este momento que me transmitas tu luz salvadora de tal manera que pueda ver muy bien el camino que debo de tomar y que alcance a ver con claridad todas las bendiciones que tú derramas sobre mi vida. Oh Señor Jesús, tú sabes que te necesito. Por eso, manda esa luz salvadora sobre mi pobre persona para que de esa manera me sienta muy fortalecido y muy acompañado por ti y por tu santa misericordia. Oh Señor Jesús, hazte presente, te lo suplico, y concédeme muchísimas bendiciones para que de esa manera, Señor Jesús, cosas hermosas sucedan todos los días en mi vida. Ayúdame, Señor, para que yo también sea luz para los demás, en especial por los más pobres, en especial por los que más sufren, en especial por los niños y por las personas ya ancianitas. Es una tristeza cómo nos olvidamos de nuestros mayores, cómo nos olvidamos de nuestros padres, cómo nos olvidamos de las personas que nos quieren. Por eso, permíteme ser luz para los demás, ser consuelo para los otros y alegría para los que más lo necesitan. Y Señor Jesús, sabes que sin ti simplemente no puedo ser feliz. Sin ti, Señor, no puedo tener tranquilidad en el fondo de mi corazón. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, para que puedas sentir tu paz, tu amor y tu santa misericordia. Tú eres mi felicidad. Por eso te pido que no te alejes de este pobre pecador, porque sin duda necesito de tu perdón y sobre todo necesito que me ilumines todos los días para que en las buenas y en las malas puedas sentir tu bendición y tu gran protección, Señor Jesús. Ayúdame, sé mi luz, mi fuerza y mi consuelo. Ayúdame sobre todo, Señor Jesús, en este día a vivir con optimismo, a vivir con alegría, a vivir con gozo. Oh, Señor Jesús, hazte presente en mi vida y quítame, por favor, todas las tristezas y todas las desilusiones que pueden estar en mi corazón y concédeme muchísimas bendiciones para que de esa manera, Señor, pueda sentir tu ternura y sentir tu amor. Ayúdame y quítame todos los miedos que me paralizan. Tú sabes que hay cosas que me angustian al grado de que me siento nervioso y no puedo conciliar el sueño, mas sin embargo confío en que si tú me ayudas, Señor Jesús, todo esto será diferente y podré tener paz en el corazón y muchísimo júbilo. Por eso no te quedes sin ayudarme, Señor, y hoy rodeame de tu perdón, rodeame de tu fuerza, rodeame de tu paz. Y ya para terminar, te pido de manera muy especial por todos aquellos y aquellas que han perdido a un ser querido a causa del coronavirus. Esa enfermedad es terrible, es muy dolorosa y lamentablemente ha destruido muchísimas familias. Por eso, Señor, acompáñate, lo suplico, a todos aquellos y aquellas que perdieron algún ser querido a causa de esta terrible enfermedad y mándales el consuelo que necesita su corazón para que de esa manera puedan estar tranquilos y sepan que sus familiares están contigo en el paraíso. Ayúdales a que crean fuertemente en la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, tu amigo y servidor. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo una y muchísimas veces más que la vida de la mano de Dios es maravillosa. Si te gustó esta oración, regálame un me gusta, por favor. Pero lo más importante, si te gustó esta oración, acércate más a Jesús, ve más al Sagrario, porque Él es la clave de la felicidad. Lo creo con toda mi vida. Amén. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén. Amén.